Hablemos con Jesús hoy 9 de diciembre Sal al encuentro del Señor y el Señor saldrá a tu encuentro Siempre es el Señor el que toma la delantera y la iniciativa Y por eso siempre es suyo el mérito Él siempre nos busca, nos llama, sigue requiriendo nuestra respuesta Y ofreciéndonos su amor Acepta pues el amor que Dios te ofrece Responde a su llamamiento Porque Dios quiere obrar en ti Pero también quiere obrar contigo Oremos Señor mío, gracias por la bendición de la vida Y por la oportunidad que me das para comenzar este día Sabiendo que siendo tan pecador Formo parte de los que merecen tu amor y tu compasión Ven a llenar mi corazón con tu palabra Y regálame una fe que me lleve a poner en ti toda mi confianza Sabiendo con total seguridad Que tú actuarás en el momento más necesario de mi vida Dame paciencia e inteligencia para salir adelante Atendiendo a tu llamado de conversión Acudo a tu compasión Para que me llenes de tu paz Que todo lo supera Acaba con ese miedo que me perturba Y no me deja avanzar Tú tienes un gran y especial amor por cada uno de nosotros Por eso Ven y sana mi corazón con tu perdón Y dame tu fuerza Para seguir tus pasos Y ser un signo vivo de tu presencia para los demás Eres mi escudo Y estoy seguro de que tu amor y tu misericordia No se apartan de mi espíritu Quiero que transformes mi vida Y hagas brillar mi corazón con las virtudes de tu santo espíritu Muéstrame caminos de soluciones Quiero ser guiado por tu luz y tu poder Que me concediste el día de mi bautismo Y que me impulses a una nueva vida Lejos del dolor y el rencor Llenándome con tu paz y alegría Gracias por preparar mi vida para tu encuentro Y por darme mejores aspiraciones De las que me ofrece el mundo No permitas que nada me separe de ti Que mi corazón pueda ser bueno y dócil Que no haya espacio para las injusticias ni los egoísmos Dame un corazón compasivo como el tuyo Señor mío Amén Letanías de humildad En nuestra desolación Ven y acompáñanos Señor Cuando perdemos la ilusión y los sueños Ven, acompáñanos Señor Cuando nos dejamos abatir por la angustia y la tristeza Ven, acompáñanos Señor Cuando nos invade el miedo y el temor Ven, acompáñanos Señor En los momentos en que nos falta la confianza Ven y acompáñanos Señor En nuestra falta de fe Ven y renuévanos Señor En nuestra escasa caridad Ven, renuévanos Señor Cuando fallamos a la verdad Ven y renuévanos Señor En nuestro exiguo compromiso por el reino Ven, renuévanos Señor En la negligencia y hacer las cosas a medias Ven y renuévanos Señor Cuando nos consume el orgullo y la soberbia Ven, libéranos Señor Cuando cerramos los ojos ante la injusticia Ven y libéranos Señor En nuestra desobediencia Ven, libéranos Señor Cuando nos dejamos llevar por la vanidad Ven a liberarnos Señor Cuando desafiamos tu autoridad Y nos dejamos arrastrar por nuestro ego Ven a liberarnos Señor En los días en que nos alejamos de tu gracia Ven y salvanos Señor Cuando nos dejamos llevar por la indiferencia Ven y salvanos Señor En los momentos de desesperanza Ven y salvanos Señor En nuestra tibieza de corazón Ven y salvanos Señor Cuando nos hacemos los sordos a tu voz Y dejamos de escuchar tu palabra Ven y salvanos Señor Cuando rechazamos tu llamado Ven y salvanos Señor Señor Jesús Eres tú quien nos redime Nos restaura Eres tú quien nos levanta En ti está puesta nuestra confianza Tú eres nuestra esperanza Amén